Qué tristeza, hostias. Qué tristeza me da ver los montes quemados, tío. Por lo bonito que he estado en lo verde, que he estado en lo grande. Mira, mira, mira. Años perdidos, años. Irrecuperable a corto plazo. Hay que esperar y esperar y esperar y plantar y esperar a que vuelva a estar en este estado. Una pasada, eh. Qué peña, cómo la gente hace esto, tío, qué asco. Gracias.